La Universidad Francisco de Paula Santander se acciona a Locaña a través de la Oficina de Relaciones Internacionales y en el marco del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano PILA convoca a los estudiantes de pregrado y posgrado de la institución para cursar asignaturas durante el primer semestre de 2024 en instituciones de educación superior de Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Uruguay y Paraguay. La universidad con los convenios internacionales que tenemos, especialmente con la beca de PILA que es el intercambio latinoamericano, nos han llegado estudiantes de México, de Argentina y así mismo abrimos la convocatoria para enviar estudiantes a Uruguay, Argentina y a México también. Hay que destacar que estas becas de intercambio pueden hacerse tanto presencial como virtualmente. Los estudiantes van por semestre académico completo, igual a los que nos llegan, pero también van investigadores, gestores y docentes, van y también los que nos llegan para este semestre también llegan dos investigadores de Argentina de tal manera que venimos trabajando en que no solamente vengan las personas durante un semestre, 15 días, un mes, sino que además estamos promoviendo que tengamos los programas de nuestra institución con doble titulación internacional. Para esta convocatoria podrán participar estudiantes de todos los programas académicos de la institución. Los estudiantes están publicados en la página web, es una serie de requisitos básicos y la universidad pues les da una ayuda económica en salarios mínimos y el seguro médico internacional. El proceso de inscripción estará vigente hasta el próximo 28 de septiembre para movilidad presencial y hasta el 29 del mismo mes para movilidad virtual. Porque nos permite que nuestra academia se pueda visualizar y podamos también tener las experiencias de otros países. Y así mismo tenemos una movilidad muy interesante que es la virtual, que es igual por semestre, pero que se hace desde casa. Si desea recibir mayor información puede comunicarse con la Oficina de Relaciones Internacionales al correo relacionesinternacionales arroba ufpso.edu.co o al teléfono 5690088 ext. 614.